En el año 2018, en una elección como recordados ocurría, donde una gran cantidad de mujeres contendieron a diferentes cargos desde presidentas municipales, diputadas locales, diputadas federales, senadoras, presidentas municipales y regidoras. En ese sentido, el diagnóstico se hizo en tres estados, que fueron los que más reportaron casos de violencia política a nivel global. El Estado de Puebla ocupó el primer lugar en agresiones globales, con 89 casos, seguido de Guerrero con 63, Guajaja con 54, Estado de México con 46, Veracruz con 44, Michoacán con 37 y los demás se distribuyen en diferentes sociedades federativas. Estoy hablando de agresiones globales. Quiere decir que no solamente fue en el PRI, es decir, de este estudio se deriva las agresiones que tuvieron mujeres en todos los partidos políticos, incluyendo el PRI. Pero sí nos visibiliza que, por supuesto, hubo violencia política. Y donde más hubo violencia política, pues de acuerdo a los diagnósticos que se hizo por parte del Organismo Nacional de Mujeres Pristas, reporta que Puebla fue el primer lugar.